Representantes del Gobierno de Costa Rica se reunieron con parlamentarios para dialogar sobre la propuesta de ley para el fortalecimiento hacendario. Una iniciativa del Poder Ejecutivo para realizar un diálogo constructivo y una negociación fructífera que permita que Costa Rica cuente con una legislación fiscal eficaz. La iniciativa del Gobierno busca que se cambie el impuesto a las ventas por un impuesto al valor agregado, se aumente el impuesto sobre la renta, se regule el empleo público, también prohíbe anualidades y topes salariales y aumentos de salarios a altos funcionarios. Generar ese equilibrio, siempre habrá quien diga que hay que recortar el gasto, lo que nunca te dicen es dónde lo recortamos, cuando uno comienza a escrutar el gasto del presupuesto público costarricense se da cuenta que los presupuestos de educación son muy grandes y que los de seguridad son muy grandes, pero ¿a dónde lo recortamos? Y cuando te vas a comenzar a mencionar los ministerios que son pequeños, te das cuenta que su presupuesto también es muy pequeño y entonces que el recorte podría quitar un servicio esencial al costarricense sin aportar nada a la situación de déficit. Pero aunque está abierto el diálogo, en la mesa de discusión surgen trabas políticas. Los diputados no ceden a la presión del gobierno de buscar modificar impuestos por vía rápida y exigen que se revise el gasto público. Nosotros consideramos que el proyecto tiene que ser abordado integralmente, tenemos que hablar como de todo, ¿verdad? Empleo público, pensiones de lujos, estamos de acuerdo con regla fiscal y impuestos, pero no puedes ver impuestos como el único punto y el IVA como el único punto. Los diputados piden que se separen los temas para irlos discutiendo con orden y sin prisas, comenzando por el control del gasto público para que el gobierno haga un esfuerzo superior de ahorro. Nosotros creemos que se tiene que comenzar a ver renta definitivo para poder hacer un ajuste progresivo en el tema del ingreso en cuanto a renta y el tema del IVA, en donde se debe ampliar la base, pero que no debe subir del 13% porque esto va directamente al bolsillo de la clase media de este país y me parece que en eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros priorizamos la reforma constitucional, que fue un proyecto que hemos presentado, que tiene que ver con reglas fiscales. Para nosotros ese es el punto de partida. Yo creo que ahí se establecerían mecanismos para regular el tema de las presupuestaciones. Entraríamos en tema de reactivación económica, hay que buscar aquellos proyectos de ley que ayuden a reactivar la economía y con esto generar mayor empleo y generar mayor ingresos porque habría más empresas establecidas y podrían pagar mayor cantidad de impuestos. Y posteriormente podríamos entrarle a ver el tema del impuesto de ventas y el impuesto de renta una vez avanzado en los dos anteriores. En el proyecto del gobierno se busca crear un impuesto al valor agregado que grabaría servicios como la salud privada, los servicios de construcción y turísticos, también servicios prestados desde el exterior, como por ejemplo la televisión por internet. Se exonera la canasta básica y la educación. El plan del gobierno también busca regular el empleo público, donde se regularía el pago de anualidades de acuerdo a la excelencia en el desempeño del trabajador. Establece el salario único para los altos funcionarios. Fija el salario del presidente en 30 salarios base, 26 salarios mínimos para vicepresidentes y 19 salarios bases para ministros, diputados y otros altos jerarcas. La próxima semana se reunirán gobierno y diputados para definir los términos del plan de fortalecimiento fiscal de Costa Rica.